El paseo de los próceres disfrutando de estas 40 carrozas porque hemos sumado 40 carrozas entre carrozas de los corredores de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, de instituciones, de parroquias caraqueñas y 13 carrozas del Estado Vargas, que el gobernador Garce Carneiro ha tenido la gentileza de enviarnos acá para participar en este maravilloso desfile, con sus comparsas, con los niños y niñas disfrazados. Ayer tuvimos un concierto maravilloso en la zona rental de la Plaza Venezuela, a 30 años de la siembra de Alí Primera, estuvimos disfrutando de Servando y Florentino, de la Dimensión Latina, Baní Costa, Los Principitos, Los Tres, el compañero Joseph Amado y aquí tendremos otro concierto más con las chicas del Cannes, Omar, Enrique y otra cantidad de artistas que están poniéndole alegría. Este pueblo caraqueño no se deja arrebatar la alegría. Estamos muy contentos en este carnaval. La gente se ha ido a celebrar sus vacaciones a todas las zonas turísticas del país. Hemos tenido espectáculos en todas partes, hemos tenido ofertas, hemos tenido la gente disfrutando de la vida. ¿Cómo es la cultura del pueblo venezolano? Bueno, toda la familia venezolana, la familia caraqueña reunida en paz. Mientras sectores querían sumir en estos carnavales al país en guerra, en violencia, aquí está el pueblo dando una respuesta en armonía con la familia, los niños disfrazados, todo con un proyecto de paz, de armonía, de concierto, de unidad y de convivencia. Le hacemos un llamado a todos los sectores. Este es el camino, el camino es la paz. La paz es la forma que tenemos los venezolanos para actuar correspondencia con los grandes ideales de la nación venezolana. Aquí está el pueblo, aquí están los niños, aquí el Ministerio del Poder Popular para el Comercio ha diseñado desde San Agustín una carroza hermosísima con los petrotambores, con la alegría. Este pueblo merece la paz. Mira, me parece excelente la iniciativa que tiene siempre el gobierno de darle esto a las comunidades, pues a la gente que de verdad no tiene la oportunidad de salir a otras partes y disfruta aquí en Caracas.